Y creo que cualquier madre, viendo tanto talento, le diría eso a su hija o ella. Ahora sí, vamos a volver. Muchas gracias por la invitación, tengo miedo. Estoy muy emocionada. Miren, me he quedado callado para presentarla porque de verdad me faltan palabras para decir lo gran actriz internacional que es, las tantas películas que ha hecho. Muchas gracias. El recuerdo que tenemos de Ben Baila Quinceañera que empezó en este canal. Señoras y señores, Margarita en cine. Las películas que se va a ir a hacer a Chile. Las películas que ha hecho en España. Las series que ha hecho para Amazon Prime. Un aplauso para Francisca Aronson. Muchas gracias, gracias, gracias. Bueno, estoy súper feliz de verte también y feliz de estar aquí en América y en este programa. ¿Cuál es el verdadero? Estoy nerviosa, pero muy emocionada, muy emocionada. ¡No, imagínate! ¡Qué bonito que haya público! ¡Qué lindo! ¡Qué especial! O sea, es que después de tanto tiempo de la pandemia, como que me emociona ver esto. ¡Ay, tan bella, Francisca! Mira, Fran, me han contado por ahí que has venido, nos vas a presentar a tu mami. Sí, yo he traído a mi mamá, ¿ok? Bueno, yo no la muestro generalmente porque ella, pues, prefiere estar como detrás de cámaras, así. Porque efectivamente a quien más conocemos es a tu papá, ¿verdad? A mi padre, que aparece siempre en las redes sociales. Que es igualito, ¿no? Que es igualito a mí. Pero mi madre siempre, pues, ella prefiere estar anónima, pero bueno, dijo, ya, Fran, voy, te acompaño. Pero sí, dos de esas señoras que están ahí no son mis madres, así que vamos a ver qué tal. Vamos a descubrir cuál es la verdadera mamá de Francisca Aronson. Así que, ¡pasen las farsantes! A ver. Muy bien. ¡Ay, qué guapas! Todas me encantan. ¡Sí! ¡Qué lindas! ¡Qué lindas! Hola, ¿cómo están? Miren, la verdad, cualquiera podría ser la mamá de Francisca. Impresionante. Así que, vamos a descubrir cuál es Marisol Aguirre. Empezamos con usted. ¿A cuál de las tres mamás farsantes quiere hacerle la pregunta? Mi pregunta es para la farsante número uno. Francisca empezó a actuar desde muy pequeña. ¿Cuál es el personaje de ficción que más recuerdas de ella? El personaje que más me gusta, cómo ha actuado mi hija, es Margarita. ¡Qué lindas! Ese personaje, bueno, el Perú pudo reconocer el talento que tenía y realmente fue muy emocionante ver ese reconocimiento a mi hija. Era chiquitita, chiquitita. Era una bebita, era una bebita. Tenía nueve años, imagínate. Chiquita. ¿Y ahora tienes? Ahora tengo 17 años. Mira, pues, toda una vida de actuación. Imagínate. ¿Qué te puedo decir? Siguiente. Guadalupe. A ver, sí se puede, gente, sí se puede. Vamos, vamos, Guadalupe. De las tres. Farsante número tres. Farsante número tres, es usted. Fran empezó desde muy pequeña en la actuación y en el mundo artístico. ¿Te dio miedo que esto surgiera? Sí, ya que ahora en la actuación hay demasiado riesgo, hay bullying, hay peligro, ya que por mi trabajo de medicina, pues, ella tenía que viajar sola. Entonces, bueno, yo tenía mucho temor. Tenía que mandarle probablemente con algunas amistades, familias, pero bueno, ese fue mi temor. Sí, claro. Tú también empezaste chiquita. ¿Qué? Tú también empezaste chiquita. Y es bien complicado. Demasiado. Es muy difícil. Creo que Fran y yo lo sabemos perfectamente. Es muy difícil porque te pones, o sea, es que es hacer un montón de sacrificios y tener que enfrentarte a retos en la vida a temprana edad no es algo que todo adolescente suele pasar y te hace crecer mucho como persona. Y, pues, tener a una madre que me apoya en ello es muy especial para mí. Muy bien. Y todo está cubierto por el talento de estas chicas hermosas. Patricio, ¿para cuál de estas mamás farsantes es su pregunta? ¡Francista, Francisca! Para la farsante número dos. Es usted. Una perretera madre, lo único que no se va a olvidar nunca, cómo fue la niñez y la infancia de Francisca. Cuéntanos. Bueno, Francisca fue una niña muy carismática, muy divertida, siempre preguntando, siempre cuestionándonos a todos también. Muy suelta, muy carismática. Eras una... No, yo hablaba y hablaba y hablaba desde pequeña. Hasta ahora, ¿no? Bien pesada. Opinando siempre, dando mi opinión. Obviamente nunca quedándome callada, ¿no? Sí, de todas maneras. Es verdad. Marisola, estamos contigo. De nuevo mi pregunta va para la farsante número uno. Francisca está trabajando actualmente en España y México. ¿Fue una decisión difícil de tomar, esa de irse a trabajar fuera? Sí, realmente es, bueno, volver a empezar, ¿no? En un país donde hay mucha competencia. Es difícil, pero sin embargo para ella no hay límites, ¿no? Siempre ha sido muy luchadora y todo lo que se ha propuesto lo ha logrado. Entonces, fue bueno que pueda encontrar un representante que le ha ayudado a lograr lo que ha logrado, ¿no? Eso ha sido muy, muy bueno saberlo. Muy bueno. Muy bien. Bueno, Lupe. Su pregunta, por favor. Farsante número dos. Farsante número dos. ¿Cómo se dio cuenta que Francisca quería empezar en la actuación? Cuando vivimos en Bolivia, la única diversión para Francisca era mirar una serie peruana que se llama Al fondo hay sitio. Entonces, ella comenzó a preguntar cómo eran esas personas dentro de esta pantalla. Entonces, yo comenzaba a explicarle. Cuando ya nos vinimos a Perú, es ahí donde ella pudo ya darse más cuenta, ¿no? De cómo era este medio. ¿Tú naciste en Perú? ¿Dónde naciste tú, Francisca? Yo nací en Suecia, mi papá es sueco, tengo familia en Suecia, pero mi mamá es peruana. Entonces, por eso soy mitad peruana. Y mi mamá, bueno, nació en la sierra, en Ancash. ¿En Ancash? ¿Es Ancashina? Sí. Ah, ok. En la sierra de Ancash. Ok. Patricio, ¿para cuál de las mamás farsantes es la siguiente pregunta? Para la farsante número tres. Farsante número tres. Hoy que tu pequeña ya estuvo una señorita, una profesional, una gran actriz, ¿qué palabras tendrías para decirle a ella públicamente? Primero, que te amo. Segundo, sigue, sigue adelante. No detengas. Estoy orgullosa de ti. Eres una gran actriz. Y siempre voy a estar ahí contigo. Donde tú quieras, ahí voy a estar. Sé inteligente, como lo sigues siendo. Te amo. Y creo que cualquier madre, viendo tanto talento, le diría eso a su hija o ella. Ahora sí, hemos terminado las preguntas y es momento de deliberar con su tribuna y en sus casas. Esta está bien yuca. Está complicado, ¿no? Y en sus casas también es momento de deliberar con la gente que tienen alrededor. Preparados. Tienen 10 segundos, coteo regresivo gracias a Plaza Bea. Ahora. Muy bien, vamos a ver cuál será la verdadera madre de Francisca Aronson. Ay, pero yo ya quiero votar. Nos queda 3 segundos. 2, 1, tiempo. Voy a votar en el toque, ¿eh? A ver si Patricio se copió de mí otra vez. Básicamente. No, 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 él votó primero. ¿No te parece? No. No, él votó primero, Marisol. Yo esperé a que él vote para ver si se copiaba o no. Soy chimbosa, por lo tanto. Yo creo que deberían anular los puntos porque se están copiando mucho. ¿Por copiarse? Sí, siempre. Pero usted también se copió porque está el mismo número. No, porque es la primera vez que yo lo pongo, no cuenta, no cuenta. Yo apreté y después fui a ver si se habían copiado y se copiaron de mí. No. Yo apreté primero. Muy bien, ya que todos han votado por el número 2 o por la número 2, le voy a pedir a Francisca que me acompañe aquí adelante, si fuera usted tan amable, por favor, Francisca. Aquí vengo. A ver, ay, Dios mío. ¿Cómo ha crecido? No, qué bárbaro. Es impresionante. Solo es tacos. No, no, has crecido mucho. Te voy a pedir, Fran, querida Fran, que nos digas cuál es tu verdadera mamá a tu manera, en tu forma. Pero antes de eso, yo quisiera decirte una cosa muy importante. Escúchame bien. Ahorita vengo. No te vayas. Se los digo a todos ustedes. Espérame, espérame. Ok, 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 ok. Ahora sí, nuestros amigos de Pulp vienen a contarnos su última novedad. Ahora, nuestro Pulp favorito, en su formato de un litro, viene con una nueva imagen y en una nueva presentación, con el mismo sabor y contenido alto en vitaminas, C, B6 y B12. Pídelo en tu bodega o supermercado favorito. Todo el día, Pulp. Muchísimas gracias, Pulp. ¿Me puedo llevar estos? Gracias, Pulp. Tu Pulp favorito, con alto contenido de vitaminas C, B6, B12 y un gran sabor. Ahora, en una nueva presentación. Todo el día, Pulp. Muy bien, estamos listos de regreso con Francisca para que nos diga cuál es su verdadera mamá. ¡Mamá! ¡Cada Farsantes! ¡Mucha suerte! Vamos a ver si es la número dos o no. En sus palabras y de su manera, le pido que lo haga, por favor. Vale. Descubramos cuál es la verdadera mamá de Francisca. Adelante. Pues entonces. Bueno, ya me voy a poner yo. Mamá, primero que todo, quiero siempre agradecerte porque desde pequeña has confiado de mí, has confiado en mi talento, perdón, yo me estoy poniendo muy sentimental. Has querido siempre en mí y creo que eso es muy importante y más que todo porque tengo la suerte de estar acompañada de mujeres que siempre me han inspirado y que, bueno, creen en mí. Gracias por cuidarme, por siempre apoyarme, por... Te amo mucho, mamá. Te quiero hasta el infinito y eres una mujer muy poderosa, eres una mujer muy fuerte, una mujer que me ha enseñado muchas cosas hasta ahora a mis cortos 17 años, pero lo más importante desde que me has enseñado nunca a rendirme y que... y que realmente... te amo, mamá. Ay, yo soy... No, es el tema mejor de mi sentimiento. Está bien. Sí, está bien. Mirta. Se parece a mí. Algo. Mirta, sabemos que de verdad no te gustan las cámaras, de verdad, esto que has hecho esta noche, venir al programa, presentarte, lo estás haciendo única y exclusivamente por Francisca, lo cual agradecemos y te damos un fuerte aplauso a todos. Gracias. Gracias. Y te amo mucho y discúlpenme si a veces no soy perfecta. No hay nada que disculpar. Eres perfecta. Eres perfecta, mamá. Ay, gracias. Un aplauso para Frank. Gracias. 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 Gracias.